Muchas gracias compañero, muy buenos días para ti y para el público que está en sintonía de Noti 1630 en línea telefónica. Tenemos al representante nuevo progresista Antonio Toñito Silva, a quien le damos los buenos días y de inmediato le preguntamos cómo es eso de que tiene información de que los cheques del reitero están rebotando a la hora de cambiarse. Mira, tengo una información, ¿verdad?, de que me ha llegado de varias fuentes, de que una persona fue a cambiar un cheque el viernes pasado y el tenerlo enviado del gerente, el gerente le dijo que decidiera el gerente que no lo podía cambiar y lo tenía que depositar. Le dijo, no, es de sueldo. Entonces procedieron a autorizarlo y cambiarle el cheque. Corrobore con varias personas que me dicen que he tenido que depositar el cheque, una persona más, y yo lo que señalo es, mira, aquí nos vengan a tratar de mandar el mensajero, el mensaje, este es dinero del pueblo de Puerto Rico y como ya tenemos la experiencia de la administración de Aníbal Azobira, que cuando llegamos al gobierno, la administración de Luis Fortunio había un billón de dólares, o sea, mil millones de dólares en cheques, sin fondo, en bóveda. Tenía el nombre de la persona, en perifa, en el programa parecía como que se había emitido el cheque, pero no lo desembolsaron. Y lo único que yo señalo es de que se den los cheques y que se permita que se puedan cambiar para que de esta manera las personas tengan el dinero. Así que yo lo único que le suplico a este gobierno es, en vez de estar tratando de atacar el mensajero, ataquen el mensaje con relación a que nos digan y saquen un listado con teléfono para que usted de la prensa del país puedan corroborar si realmente están saliendo los reintegros, sí o no. ¿A qué atribuiría usted entonces el que esté dándose esta situación y que, pues, alegadamente no se estén cambiando esos cheques de reintegro? Bueno, aparentemente lo que me han mencionado a mí es que se ha utilizado ese dinero porque eso está en una cuenta especial para pagar otros gastos del gobierno porque, como bien señaló, y eso tengo que decir que Melba Costa lo había dicho, de que la caja, el flujo de caja en Hacienda estaba finita hace varios meses, pero eso no tiene que ver nada con los reintegros. O sea, eso sí yo lo puedo entender para los suplidores, con relación a los reintegros no, porque se supone que es un dinero que esté separado dentro del mismo presupuesto y es dinero tuyo como contribuyente que se recubrieron de más y te lo tienen que devolver porque es tu dinero, no es dinero del gobierno de Puerto Rico. O sea, que usted entiende que hay falta de fondos en esa cuenta para pagar los reintegros. Aparentemente, o que no haya, que a Melba Costa también le digamos información y abajo hacen otra cosa en el departamento de Hacienda porque donde quiera se puede hacer nada, como decía mi madre. Así que en ese sentido lo que yo hago el señalamiento es que no me he encontrado en términos generales a nadie que me haya dicho que le haya devuelto el cheque con relación a las contribuciones sobre ingresos que ha pagado de más. Muy rara, es más, no he visto más que dos personas que me han dicho que le haya recibido el cheque. ¿Cuál es su llamado entonces al gobierno? ¿Usted asegura que usted tiene la prueba de que esa denuncia está ahí, de que esa situación se está dando? Yo sé, lo que pasa es que obviamente va a empezar a atacar el mensajero. Yo no tengo problema con esto, yo no me gano ni un chabón ni un chabón, menos hago la denuncia porque me lo plantearon a mí y como cuando te llega una información a ti, tú la corrobora y la dices para adelante. Así que si no es verdad, de ahora en adelante, haciéndole exigir al Banco Popular que ponga un cartelón allí, que se cambien los cheques y no lo tiene que depositar de reintegro. Vamos, vamos a hacer eso y es más fácil. Cuando uno, vamos tú y yo y vamos a dos o tres bancos para ver ese letrero que se cambien los cheques, a ver si es verdad lo que señala el gobierno, cuando lo señale pues todavía no han dicho nada. Muchísimas gracias representante Antonio Toñito Silva por esa información. Gracias a ustedes, mi emisora, que Dios les bendiga siempre. Desde la redacción Glenda Liz Vélez, Noti 1630, primeros con la noticia. Como gobernador, yo convertiría a Puerto Rico en un gueto en un país entero, convertido en un gueto latinoamericano y es parte de la agenda aquí en Washington. Eh, eh, que le, que le, eh, que le, que le.